Música Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado Pero ya vino un hombre que con un beso la traicionó Y ese hombre nunca había querido Y por ese fue que Juana Peña lloró Música Y dicen que los años como la nieve fueron pasando Ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó Ay Juana Peña, ahora me llora Ahora me llora y no la quiero yo Era bonita pero traidora tú ves Juana Peña, ahora me llora Ay Juana Peña, ahora me llora Juana Peña, ahora me llora Y no me venga con bobera que va y te tumbo la llora Juana Peña, ahora me llora Y no, que no, que no la quiero no Juana Peña, ahora me llora Juana Peña Juana Peña, ahora me llora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!